Y la captura del alcalde de Armenia, pese a ser un escándalo en la ciudad, es solo una de las múltiples aristas del engranaje de corrupción que parece haberse enquistado en las administraciones locales, dominadas por los grupos políticos tradicionales desde hace varios años. Con este extraño video, la Fiscalía pretende demostrar que el actual alcalde de Armenia, Carlos Mario Álvarez, amarró los contratos de valorización de la ciudad con su antecesora Luz Piedad Valencia, dos meses antes de ganar las elecciones en 2015. Esto a cambio de su apoyo en su candidatura. La reunión entre Álvarez y Francisco Valencia, esposo de la exalcaldesa, también detenida por corrupción, se dio el 19 de agosto de 2015. Curiosamente, el esposo de la exalcaldesa hace que el actual mandatario de Armenia se ubique frente a la Cámara, que está en la sala del apartamento de él y la exmandataria, a la hora de firmar los millonarios pagarés que probarían el desvío de dineros. En la reunión se encontraba Germán Valencia, quien figura en uno de los pagarés como aportante del dinero, y fue asesinado hace dos meses en Pereira. Las autoridades investigan el vínculo del asesinado con el esposo de Luz Piedad Valencia. Según la Fiscalía, estos recursos destinados a construir vías y obras públicas en la capital quindiana terminaron en manos de empresas fachada de la exmandataria y su esposo. Dos de las cuatro personas que suscribieron los pagarés ya fueron interrogadas por la Fiscalía y en su declaración han aceptado haber firmado los títulos valores en compañía del actual alcalde de Armenia para garantizar que el mandatario procediera a saldar sus compromisos dinerarios mediante la adjudicación de nuevos contratos. Noticias Uno conoció que esta semana 13 concejales eran llamados por la Procuraduría General para que expliquen por qué aprobaron dichos proyectos de valorización en 2015. A través de este oficio, el procurador delegado para el caso solicitó al presidente del Cabildo las hojas de vida de cada uno de los funcionarios, seis de ellos elegidos durante el periodo actual.